hola gente youtube aquí zenegamer a la verdad del país con un gusto amarillo aquí en un nuevo tutorial para el canal de como instalado minecraft launcher phoenix titan launcher y team x team que por casualidad es el mismo de que el titan launcher así que entraremos en la página de launcher phoenix bueno aquí está la página de launcher phoenix es la verdad es bastante normal y donde deberán ir es aquí descargas van a descargas y te encaptan en este launcher phoenix auto actualizable versión 6 no este sino este una vez que entran les aparecerá todo esto donde dice las cosas que añade todo eso luego van a descargar el punto exe no el punto hard el punto exe les llevará esta página y les aparecerá este esta leyenda que es verdad y bueno van a apretar descargar y ya se les descarga con el titan launcher van a la página que trae en la descripción y les aparece esta página titan launcher todo lo que añade todo eso y van a titan launcher punto exe y les aparecerá esto y descargan va a tardar un poco pero no se preocupen bueno una vez que ya se instalaron los dos empecemos con su con el tutorial de la interfaz o como quieran llamarle listo una vez que abran el launcher desaparece una especie de mini pantalla de inicio luego les aparecerá esta pantalla que es info de actualización puede estar la consola de desarrollo que son las cosas que te dicen al entrar al juego editores de perfiles opciones instaladas que son las personas que tenemos instaladas montos instalados y mi personaje que porque no iniciaste sesión la cuenta de launcher fénix no puedes usarlo como vean aquí es para poner la la cuenta de launcher fénix ponen su mail y la contraseña así funciona luego les aparecerá su skin y van a darle de online por si quieren ponerse bueno después está no premium que es la típica de poner su nombre y conectarse y después está la premium que son para los que tienen un premio la verdad que las versiones de minecraft funcionan bien en algunos gameplays que yo tengo de buscar el launcher fénix así que lo pondrán va a que anda excelente siguiente launcher este es el team team launcher o el team x team launcher el team x team launcher cuando mantienes el clic apretado ahí se baja y aparece el logo de team x team bueno es una interfaz de usuario bastante corta y fácil entonces ahí te aparecen todas las versiones que quieras jugar obviamente si tienes una que no instalaste vas a tener que descargarla y jugarla solamente te dará en botón de play y las versiones más decentes no pueden por eso les pongo launcher fénix porque parece que tiene que ser premium antes funcionaba como a clics pero acá está la consola y el editor de perfiles su interfaz es bastante fácil le dan a play y empieza el juego yo ¡Suscríbete al canal!